Bueno, ya para nuestra última conversación, me acompaña Gabriela Pérez Millón, que es Chief Digital Marketing Officer de L'Oreal. Gabi, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un placer estar acá. A ver, L'Oreal es un grupo relevante a nivel mundial y maneja marcas, maneja, digamos, tiene una presencia muy fuerte y como es tu responsabilidad en el mundo digital también. Me gustaría que me cuentes un poco qué consideran, o sea, como estrategia exitosa, o sea, sobre qué tipo de estrategia pueden un poco desplegar el universo de marcas de L'Oreal y con qué estrategias hoy obviamente sienten que están más cercanas a sus clientes, ¿no es cierto? Mirá, L'Oreal tiene más de 115 años en el mercado liderando la industria de la belleza. Está presente en más de 150 países. Acá en Argentina tiene 60 años y tiene 37 marcas, imagínate el volumen de negocio que tenemos. Y llegamos a billones de consumidores en todo el mundo. Tenemos una misión que es construir la belleza que mueva el mundo, ¿no? Y hablamos de una belleza ética, una belleza diversa, una belleza sustentable, comprometida con el medio ambiente. Y esta empresa que nació hace tantos años tiene en su ADN algo que es fundamental para nosotros y que creo que es la clave del éxito de la compañía, que es la ciencia y la innovación y, por supuesto, la tecnología. Hace 10 años más o menos comenzamos a transitar una revolución en todo el mundo, por supuesto el país no es ajeno, que fue la transformación digital de toda la compañía. Imagínate una empresa tan antigua, que de golpe migra su estrategia con una base muy sólida de transformación digital, con pilares digitales tan fuertes que nos permitieron hoy liderar, llegar a la evolución del comercio electrónico como tenemos hoy en día, llegar al conocimiento del consumidor aplicando tecnología, por supuesto, del uso de los datos. Apalancarnos en una estrategia del uso de estos voceros, si querés, o amplificadores de algunos mensajes que son algunos influencers, o mismo consumidores que son brand lovers. Y desde ese tiempo a hoy, a 2018 te diría, que fue cuando el grupo decide que por toda la aparición de estas tecnologías tan disruptivas, nos empezamos a considerar como una empresa beauty tech, como una compañía beauty tech. Empezamos a aplicar tecnología a esta ciencia de la belleza para buscar soluciones a las necesidades de los consumidores. Imagínate después de tantos años cuántos sabemos de los consumidores, de piel, de cabello, de rutinas y demás, para ofrecerles productos pensados para simplificarles la vida. Ahora, ¿ese conocimiento de alguna manera permite un ida y vuelta con los consumidores? Porque me pregunto si con la cantidad de mercados, marcas y clientes, ustedes tienen como una base de información explosiva en términos de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que pide. Es como un minuto a minuto del mundo de la belleza, como decís, que está entregando información a la realidad. ¿Cómo la absorben, digamos? ¿Cómo la manejan? ¿Qué proceso pueden absorber sobre toda esa data? Sí, es bidireccional. ¿Y por qué? Porque los escuchamos, los escuchamos de muchísimas maneras y tomamos decisiones en base a esos datos que conocemos. Y, por ejemplo, te cuento casos particulares. Gracias a la tecnología y a una empresa que adquirió el grupo, una empresa que se llama Modiface, una empresa canadiense que es líder en inteligencia artificial y realidad aumentada, colocamos en nuestros sitios diagnósticos de piel. Colocamos en nuestros sitios probadores virtuales para categoría como maquillaje, para categorías como coloración del cabello, ¿no? Que a veces las mujeres dudamos en qué color, si voy a la peluquería y me cambio de golpe el color. Bueno, les permitimos a estos consumidores experimentar, les damos una buena experiencia un poco lúdica. A veces les simplificamos el proceso de compra. Entonces, imagínate que todo eso es un caudal de información enorme que nos permite a nosotros ser más asertivos y en el momento de volver a conectar, ya sea con una estrategia de media o una estrategia de relacionamiento tal vez de CRM, tenemos la posibilidad de seguir siendo relevantes y que eso que escuchamos se los volvamos a decir y a la vez volvamos a escuchar, ¿no? ¿Qué lugar ocupan las redes sociales en la estrategia de marketing? Es un lugar muy importante, muy importante. Primero para esto, para escuchar, para seguir las tendencias, para trabajar el influencer marketing. Pensá que la categoría de belleza es una categoría que fácilmente es recomendable, desde siempre, antes que existieran los influencers, el boca a boca, ¿qué te pusiste? Yo creo que existían sin que los llamáramos así. Tal cual. O sea, siempre hemos conocido un influencer que tal vez no lo hacía por una red social, pero venía alguien que te recomendaba desde un producto de belleza hasta, no sé, dónde irte de vacaciones. Tal cual, tal cual. Entonces, las redes sociales son importantes para nosotros como parte de esta estrategia de marketing digital. Sí, por supuesto. ¿Y qué pensás de los medios, si querés, más, no diría, no sé si nuevos, pero como hablamos recién, las plataformas de streaming, los podcasts, digamos, hay un universo de, por eso te digo, de canales de comunicación, en todo caso, nuevos, que de alguna manera también prestan un servicio para las marcas. Pero me gustaría ver, bueno, cuando vos tenés que diseñar una estrategia global, un poco, ¿dónde lo vas ubicando? Gracias a Dios está en constante evolución y no nos aburrimos, ¿no? Y sí, hay un montón de medios nuevos. El streaming es importante también para nosotros. La clave creo que es elegir a la persona adecuada que nos ayude a pasar el buen mensaje, ¿no? Que tenga credibilidad en la audiencia, que tenga un alcance interesante, depende de la marca de la que estemos hablando. O sea, está más ligado a la persona, al transmisor, que al medio, por decirlo así. O sea, es más relevante que quien lleve o que asocie a quien unir el mensaje de L'Oreal sea una persona, como decís vos, que tenga credibilidad, que genere confianza, que sea un referente, obviamente, que en todo caso, al canal por donde circule, si es, no sé, TikTok o Instagram o si tiene un podcast. Si hablamos de la persona, sí, porque, por supuesto, que nos fijamos que tenga que ver con los valores de las marcas, ¿no? Por supuesto. Y por otro lado, sí, la plataforma como estructura para que nos permita llegar a una audiencia tal vez más grande o una audiencia tal vez que estamos explorando, ¿sí? La audiencia de gamers, por ejemplo, que son audiencias nuevas para nosotros. Entonces, sí, es un balance de las dos cosas, te diría. ¿Y la audiencia masculina? También. También, por supuesto. Sí, sí, sí. Creciente, creo yo, en términos de foco de interés, ¿no? Para una compañía como L'Oreal, digo, entendiendo que también los hombres pasamos a ser consumidores también más relevantes que lo que ha sido tradicionalmente. Sí. Mirá, nosotros hablamos de una belleza para todos, ¿sí? Y a la vez para cada una de las personas según sus necesidades y según lo que para esa persona signifique, ¿no? La belleza. ¿Sentís que este proceso de transformación digital te desafía a vos en este rol, digamos, como responsable de marketing? Constantemente, porque tenemos, es tan vertiginoso que tenemos que estar como adaptándonos constantemente a los cambios y entendiendo nuevas plataformas, escuchando mucho, ¿no? para dar el buen mensaje, por eso digo que estamos en un entorno donde no nos podemos aburrir. Además, porque el mundo virtual o digital es un mundo que no se apaga, ¿no? Digamos, cuando uno estaba en el pasado los medios tradicionales tenían una suerte de on-off que uno sabía que en determinado momento de la noche o del día entraban en pausa y, bueno, la vida transcurría por otros canales. ahora uno está presente o tiene que estar atento a lo que esté pasando en cualquier lugar, en cualquier red social, en cualquier lugar del mundo. Puede pasar alguien que, no sé, asoma con un producto tuyo y un mensaje que de repente hay que ver cómo procesar. Sí, absolutamente. Y si me dejas agregarte algo, cuando hablábamos antes de tecnología y esto de tal vez adelantarse y estar 24-7 forma parte de algo que tampoco, que también nos sorprende es que cómo el grupo con esta transformación que hace de denominarnos o de posicionarnos como una beauty tech, ¿sí? Beauty tech. comienza a desarrollar estos dispositivos para simplificarle la vida y pensando en algo más, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo. Desde 2016 L'Oreal participa en CES, ¿sí? Que es ese show, Consumer Electronics Show en Las Vegas. L'Oreal, ¿sí? Un líder de la empresa, de la categoría de belleza participando en CES. Desde ese momento hasta hoy seguimos mostrando innovaciones. Y, por ejemplo, hablando de esto de tener algo disponible todo el tiempo y con el volumen enorme que hay de información, ¿sí? En las redes sociales, en internet y que la gente mira videos, hace preguntas a amigos y demás, una de las últimas innovaciones que se presentaron es un, se llama Beauty Genius para una de las marcas que es L'Oreal Paris que tiene skin care y maquillaje y es un beauty advisor que vos llevas en tu teléfono Always On que puede hacer un diagnóstico de tu piel y hacer una recomendación de producto, conoce el tono de tu voz, conoce tu estilo de vida. Entonces, decime si eso no es adelantarse, ¿no? a lo que la gente está necesitando. Vos ves que hoy la innovación claramente está a lo largo de todos los procesos de la compañía, pero imagino que también hoy es una innovación que alcanza a los productos también, ¿verdad? O sea, hoy me parece que los productos que una compañía como L'Oreal que es líder mundial tiene que ofrecer también la desafían a tener un proceso de innovación de investigación y una pata en el mundo de la ciencia de alguna manera también, ¿no? Constante, desde que se lanzó el primer producto que fue una coloración para el cabello, L'Oreal está utilizando la ciencia para la belleza, ¿no? Y está desarrollando constantemente patentes y formulaciones innovadoras, hay todo un proyecto además asociado a la sustentabilidad que impulsa el grupo en todas las áreas y sí, es genial ver como a lo largo del mundo hay más de 4.000 científicos que están todo el tiempo trabajando para innovar, por eso te decía ciencia, innovación en el corazón o en el ADN de la compañía más tecnología. Es que la tecnología, bueno, este ejemplo que me contaste me parece increíble, digamos, cómo puede tener la capacidad de procesar las características de tu propia piel, un teléfono algo que es ajeno a tu cuerpo pero que de repente puede reconocer las características de lo que está necesitando en ese momento, eso creo que es como un avance que los pone por encima ya del producto mismo. Y en ese caso me gustaría, bueno, ver qué es lo que les queda como desafío para L'Oreal, dónde pensás que va a terminar una compañía Beauty Tech ahora para para lo que viene en términos de demanda de sus productos tanto de la gente, no te voy a hablar del mercado argentino pero bueno, del mercado global en general, hacia dónde pensás que están caminando, cuál es un poco el objetivo de la compañía para sus próximos años. Mira, el foco está puesto por supuesto en la sustentabilidad, en la diversidad, en la hiper personalización favorecida por el uso de la tecnología. Y si me corro de los productos de skin care o de cuidado del cabello y demás y veo todos estos devices que se presentan como un secador de pelo que cambia totalmente la manera de utilizarse. Hace 100 años que se utiliza la misma tecnología, ahora se utiliza una tecnología infrarroja que hace que el cabello se seque más rápido, que quede hidratado, que gaste el 28% menos de energía. L'Oreal está pensando en eso, cómo aplicar esa tecnología a la belleza porque la belleza va más allá de los productos de cosmética que usamos cada día nosotros. Yo creo que va para ese lado. Cómo vamos a hacer para que sigamos construyendo una belleza como más digital. El futuro va a terminar siendo más digital y tecnológico. Sí, haciendo una mirada un poquito más abarcativa, no solamente del producto del cosmético sino también de otros factores que terminan afectando a un buen resultado porque uno no te voy a dar una crema para el pelo si cada vez que te secas se te quema. Pero me parece que está bueno preocuparse también por ese entorno porque todo sea confluya de una manera amigable para la persona que en definitiva es el cliente consumidor de L'Oreal. Tal cual. Gaby, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y hayas podido darnos esta mirada para mí como siempre abriendo un poquito el horizonte de lo que uno va conociendo a través de los productos pero también de lo que busca L'Oreal hacia adelante. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Con esto terminamos ya hoy nuestro encuentro de transformación digital. Gracias a todos por acompañarnos y quédense para seguir los contenidos del cronista que nuestro calendario de eventos es amplio y generoso y continúa ya la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!